Hola que tal abarcaneros, hoy estamos en las Islas Espuma y les traigo un nuevo video pues se que se los debía hace días y que lo habían estado esperando pues había estado un poco alejado del canal porque había tenido demasiado trabajo pero aquí estamos de nuevo con toda la actitud trayendo este nuevo video para todos ustedes y para que sigan apoyando el canal y como lo hacen ustedes dándole suscribir, activar la campanita y darle like puesto que así es la manera en la que todos ustedes apoyan el canal y siguiendo nuestro contenido en cada video y bueno, quiero decirles que hoy vamos a obtener uno de los legendarios más deseados de los juegos de Pokémon y se trata de nuestro Articuno, pues es una de las aves más bonitas del juego y para eso estamos hoy aquí en la Isla Espuma quiero decirles que ya me he aplicado un repelente para evitar que me salgan Pokémon salvajes así que solo nos vamos a dirigir a Articuno pues previamente ya había movido todas las piedras para poder llegar muchísimo más fácil también quiero decirles que lo de las piedras es un pequeño acertijo que hay aquí en la cueva y también que el Articuno que voy a atrapar hoy es un Articuno miedoso, de naturaleza miedosa pues creo que es la que más le favorece en la tercera generación y también que nos ayudaría un poco para el competitivo vamos a ver si lo podemos obtener en su forma competitiva fácilmente y si realmente se nos alarga mucho el video pues escogeremos uno al azar para hacerlo un poco más entonces aquí estamos al frente de nuestro Articuno y pues también quiero decirles que a Articuno le quedan bien los Ips en ataque y en velocidad así que vamos a guardar nuestra partida después de haber guardado la partida lo que vamos a hacer es que vamos a cargar nuestro Lua Script recuerden que todas las herramientas que uso en el video se las dejo en la descripción para ti que llegas nuevo al canal no tengas ningún inconveniente y puedas encontrar todo lo que utilizamos en el video aquí abierto no más así que vamos a darle aquí en Browse vamos a buscar la carpeta donde lo tenemos y vamos a seleccionar nuestro Lua Script y está aquí le damos Entron le damos que no y el juego se reinicia ahora solo queda avanzar hasta donde estábamos a punto de capturar nuestro Articuno y muy bien aquí lo que vamos a hacer es que vamos a pausar el juego y vamos a guardar el estado en Shift F1 o F2 y vamos a apuntar nuestro frame que es 1766 1766 luego vamos a ir aquí a nuestro Save y para eso lo que tenemos que hacer es que vamos a quitar la pausa con Control Z y la pelea con Articuno va a empezar como ven la pelea con Articuno no ha empezado aquí dice Artic pero los Ips de Articuno ya no se han salido o sea que esto quiere decir que ya se ha generado el Pokémon no necesitamos empezar la pelea con Articuno ahora lo que vamos a hacer es que vamos a ir a nuestro RNG Reporter y aquí vamos a marcar todas las casillas con listos con estas dos restas luego aquí donde dice ir y si vamos a colocar los de nosotros que aparecen aquí en la parte inferior 40.639 y 8.332 luego lo vamos a dejar ahí en el método 1 y acá vamos a colocar los Ips de nuestro Pokémon en este caso 17, 8, 6, 18, 2 y 5 ok luego de haber puesto los Ips lo que vamos a hacer es que aquí en nuestro Ips le vamos a colocar este que nos aparece en el lado de acá inicial Ips 0437 puesto que este Ips el Ips cada vez que reinicias el juego va a ser diferente y esto ayuda a que los Frames también sean diferentes con esto puedes jugar para reiniciar el juego las veces que quieras y así poder generar un Shiny o un Pokémon completamente competitivo porque hay personas que realmente no les gusta el Shiny pero pueden generar un Pokémon con muy buenas estadísticas entonces ahora vamos a colocar aquí en el 0, 4, 35 y le vamos a dar en General y como ve me sale 1771 ahora necesitamos el Frame de Shiny y para eso vamos a marcar la casilla de Shiny Only y vamos a quitarle todos los Frames en este caso yo dije que iba a buscar una de naturaleza miedosa entonces vamos a ir aquí donde dice Nature y vamos a buscar que es Timid Timid es Miedosa y ahora lo que vamos a hacer es que le vamos a dar en General y como ven no hay ningún Shiny aumentemosle otro 0 y le vamos a dar en General y como ven ahora sí tenemos un Shiny de naturaleza Timid en el 398.956 y la verdad es que está bastante lejos pero por ejemplo este que está en el 508.829 aparece con naturaleza Timid y está en... y tiene Ips tiene buenos Ips en 31 en el ataque que es el que más necesitamos pero la velocidad está apenas en 10 pero podría servir para ser un buen atacante lo único es que sería un poco lento o pues bajaría un poco la velocidad entonces lo que voy a hacer es que solo voy a generarlo normal para hacer el video mucho más rápido entonces marcamos la casilla Shiny Only le damos en Generar quitamos la naturaleza para que sea mucho más fácil le damos en Generar y aquí nos sale que el más cercano está en 4.676 4.676 ahora vamos a abrir la calculadora 4.676 menos 1.771 más 1.766 igual 4.671 ese es el frame donde vamos a poder obtener a nuestro Articuno Shiny ahora lo que vamos a hacer es que vamos a cargar la partida y vamos a esperar a que los frames lleguen hasta el que necesitamos 4.671 4.600 guardamos en uno que se acerca para no irnos a pasar y con la tecla que está arriba de tabulación vamos a llegar hasta donde necesitamos 4.671 y hemos llegado ahora solo nos queda saber si nuestro Articuno realmente es Shiny o no y para eso vamos a quitar la pausa con Control Z y ahí nos dice que nos ha atacado solo queda darle en Continuar y esta es parte de la más emocionante pues esta que aquí nos damos cuenta si realmente funciona o mandamos todo para la Verge y no nos sirve vamos a ver y ahí tenemos nuestro Articuno Shiny que bonito pues yo sé que en su forma Shiny no cambia mucho pero realmente es divino puesto que ya lo obtuvimos de manera legal y lo podemos agregar a nuestra colección de los Pokémon Shiny de la tercera generación así que ahora solo queda capturarlo y para eso vamos a cerrar el Lua Script vamos a hacerle un... algo que no le haga tanto daño solo atacó dos veces luego vamos a... yo creo que me queda mejor cambiar de Tokemon a ver no tengo nada que lo pueda dormir ni paralizar ni nada vamos a... sigamos atacando con Pershing utilizarle el ladrón no, tampoco le hace nada bueno, ya tenemos a nuestro Articuno atrapado y ahora sí es nuestro bueno, a ver, caneros como ven ya hemos estado atrapados a nuestro Articuno Shiny y podemos agregar a nuestra Pokédex y ahí está la verdad digno de agregar a nuestra colección ¿quieres ponerle un mote? no como no tengo espacio en el equipo voy a salir de acá porque como es costumbre voy a mostrarles nuestro Articuno ya capturado en la... en la PC aquí tengo una puerta abrida vamos a usar vuelo y aquí está aquí está nuestro Articuno qué bonita le queda esa estrellita ahí al lado espero les haya gustado muchísimo el video ha sido cortico pero sustancioso realmente me alegra mucho estar de vuelta y poderles traer este maravilloso contenido que yo sé que muchísimos de ustedes habían estado esperando y si llegaste hasta aquí en el video te invito a que te suscribas a que le des like y actives la campanita siempre porque así te darás cuenta siempre de cuando estamos subiendo nuevo contenido y lo haremos muchísimo más seguido para todos ustedes y pues qué más realmente así nos ayudan y apoyan de una maravillosa manera el canal para que siga creciendo espero les haya gustado muchísimo el video y nos vemos nos vemos nos vemos y nos vemos y nos vemos